Por Lab en YouTube. Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces dándole la bienvenida a los miembros diputados integrantes de las tres comisiones, Comisión de Presupuesto, Comisión de Justicia y Comisión de Seguridad. En la primera etapa de esta reunión de la Comisión de Seguridad nos vamos a abocar a dos expedientes que tienen que ver con sistemas de alerta de búsqueda de personas, personas con paradero desconocido. Luego del tratamiento de esos expedientes les pedimos por favor a los integrantes de la Comisión de Seguridad que sigan para tratar el orden del día propio de la Comisión de Seguridad. Presidente de la Comisión de Presupuestos quiere notificarnos de su quórum. Sí, cómo no, presidente. Por la Comisión de Presupuestos están todos de manera virtual el diputado Claudio Singolani, Diego Huec, Cristina García, Esteban Garrido, Celeste Pelia, Natalia Fidel, Matías López, Guillermo Suárez, Claudio Ferreño, Paola Miqueloto, Lucía Romano y quien les habla, Claudio Romero. Perfecto, gracias diputado. Por la Comisión de Justicia. Se encuentran presenta la diputada Micheloto, el diputado Zimbolani, el diputado Blanchetier, la diputada Neira, el diputado López, la diputada Cámpora, el diputado Alperín, la diputada González Estebarena y quien es la de la Villa Puebla. Gracias. Perfecto, gracias vicepresidenta de la Comisión. Bueno, ahora vamos a notificar del quórum de la Comisión de Seguridad. Quien les habla, el diputado Leandro Alperín, el diputado Guillermo Suárez, la diputada Victoria Montenegro, la diputada Marilu González Estebarena, la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, la diputada Claudia Neira y la diputada Mercedes de las Casas y creo no olvidarme de nadie, ah, y la diputada María Sol Méndez. También se encuentra presente la diputada Cristina García, los autores del proyecto de alertas de personas sin paradero, el diputado Hernán Reyes y la diputada Inés Borbea, ¿verdad? Ahí está. Bueno, hacemos esta reunión por Zoom, la verdad que hay multiplicidad de actos, de eventos, estas reuniones de comisión, nos pareció la mejor manera de juntar a las tres comisiones y después poder seguir con el temario de la Comisión de Seguridad. Bueno, para dar formalidad a esta reunión, vamos a enunciar los dos proyectos que están en tratamiento, el expediente... Perdón, presidente. Sí. Para que conste en el quórum que se incorporó el diputado Diego García de García Vílez. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos entonces el expediente 505 del 2021, proyecto de ley de autoría de la diputada María Inés Borbea, intitulado Sistema de Alerta Temprana para la Protección de Personas con Paraderos Desconocidos, y el expediente 1968 del 2021, también proyecto de ley de autoría del diputado Hernán Reyes, quien les habla, el diputado Facundo del Gaiso, María Cecilia Ferrero y Lucía Romano, intitulado este expediente Sistema de Búsqueda de Personas con Paraderos Desconocidos. Simplemente decir que ambos proyectos tienen un trabajo arduo de la Comisión de Seguridad, sobre todo de los autores de estos expedientes, ha sido trabajado también con el Ministerio de Justicia y Seguridad, nos parece que estos proyectos ahora jerarquizados a ley, en caso de que cuenten con mayoría el dictamen, van a poner claro sobre oscuro, van a protocolizar, van a sistematizar la búsqueda de personas, y me parece que es una herramienta que se debía a la Ciudad de Buenos Aires. Si les parece bien, ahí se incorporó el diputado Martino Campo, diputada Villafela, me tomo el atrevimiento de decir que ya está en la reunión, y si les parece le vamos a dar la palabra a los autores del proyecto, no sé quién quiere expresar, el diputado Hernán Reyes o la diputada María... Adelante. Diputado Hernán Reyes. Muchas gracias, presidente. Tal cual, como comentó, este proyecto, que es una representación, un proyecto que presentamos en conjunto... Presidente, buenas tardes. Sí, me pareció no... disculpe. Ah, perfecto, el diputado González Heredia, quórum de la Comisión de Seguridad. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Y en la palabra el diputado Reyes. No, presidente, le decía que, como usted dijo, este proyecto tiene un trabajo de mucho tiempo, esta versión es una representación de un expediente que presentáramos en el 2018, y que trabajáramos juntos con usted y con otros colegas, tiene como objeto crear el sistema de búsqueda de personas con paraderos desconocidos, la Ciudad de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones es testigo de la cantidad de casos de personas, a veces chicos, que se desencuentran de sus familias, que desaparecen, y el proceso de averiguación de ese paradero, de búsqueda de ese paradero, en tanto no se convierta en una cuestión federal, demanda de esfuerzos coordinados. Lo que estamos creando con este sistema es, bajo la autoridad de aplicación del Ministerio de Justicia y Seguridad, la participación de diferentes organismos, de la Policía de la Ciudad, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, del Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes, y generando también una ventana para que se puedan sumar otros organismos, en el sentido de poder generar un protocolo común que haga que la cooperación y la circulación de la información entre los diferentes organismos estatales permitan acceder de manera más rápida en el hallazgo de esa persona. Por supuesto, esto va de la mano del trabajo jurisdiccional, que tiene obviamente cualquier búsqueda de personas, esto es decir, del rol que tengan los jueces, es un mecanismo que se vuelve necesario, novedoso, y también virtuoso en términos que lo que va a permitir es capacitar a los efectores, protocolizar los procedimientos, achicar las arbitrariedades, vincular las diferentes dependencias y también coordinar con otras jurisdicciones. Nosotros lo que estamos pensando con este sistema es que podamos favorecer aún más el diálogo interjurisdiccional para tener respuesta más rápida. Existe el CIFEU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que es un sistema que viene ya hace muchos años arraigado en la Argentina y que hemos también trabajado en su momento con mejoras y que ha tenido respuestas positivas, y este sistema lo que va a hacer también es complementarse con ese otro sistema del orden nacional. Estamos creando un registro de personas, unificando lo que son el registro existente de personas con padecimientos mentales o adultos incapaces, creado por la 1156, ahora lo que estamos haciendo es en este registro incorporando la tecnología, y esto tiene que ver con el avance que ha tenido la ciudad, y esta legislatura, y esta comisión en particular, con el trabajo de lo que fue el sistema de biovigilancia y del reconocimiento facial y datos biométricos, donde establecemos que va a ser posible la utilización de esa herramienta, obviamente solo con orden judicial previa, solo al efecto de la averiguación de ese paradero, y por supuesto con la destrucción posterior en función de la protección de los datos personales, pero también es importante decir que sumamos a este registro unificado esta herramienta tecnológica. Estamos también generando la posibilidad de la alerta SOFIA, que es un sistema de emergencia, justamente para niños, para disparar imágenes automáticamente en la búsqueda de esos menores, y también creamos un fondo de recompensa que la autoridad de aplicación podrá utilizar. Yo creo, Presidente, que es una herramienta muy importante, muy importante, que quiero agradecerle a usted por el trabajo, porque no hubiera sido posible, si bien es el rol de la comisión, del trabajo dentro del Ejecutivo, en los vínculos con el Ministerio, en la posibilidad de ahondar en tecnologías, y también en la generación de acuerdos dentro de la legislatura, así que creo que si podemos llegar a esto, al recinto en breve, vamos a dejar a la Ciudad de Buenos Aires con una nueva herramienta que es concreta, que es generar mejores herramientas para encontrar a las personas de manera rápida y efectiva, y eso muchas veces, no solo alivia la angustia de la familia, sino que salva vidas. Así que, ojalá que tengamos el acompañamiento de la mayoría y podamos dictaminar este despacho. Muchas gracias, Presidente. Perfecto, muchas gracias, Diputado. Quiero mencionar que también se encuentra en la reunión el Diputado Ariel Álvarez Palma, y el Diputado Sergio Abrevalle. Y si alguno falta nombrar, lo anunciamos por chat. Gracias. ¿Quién habla por el proyecto de la Diputada Inés Corbea? ¿Se encuentra presente la Diputada? A ver, que me ayuden los integrantes de la comisión. No la veo, Presidente, pero si no se encuentra, puedo tomar la posta. Por favor, diputado. Gracias. A usted. En primer término, agradecerle el trabajo que ha hecho usted como Presidente y el Diputado Hernán Reyes en la unificación de los proyectos presentados sobre el sistema de búsqueda. En segundo lugar, obviamente, coincidir con los conceptos vertidos por el Diputado Reyes. Entendemos que esto va a mejorar el sistema de búsqueda de personas en la ciudad y que la cooperación interjurisdiccional también optimiza los recursos y que esta tarea es imprescindible para dar con el paradero de muchísimas personas que no se encuentran, lamentablemente, en nuestro país. En la mayoría de los casos pueden ser halladas. Coincido con el diputado preopinante que en algunos casos esta cuestión pasa a otras órbitas jurisdiccionales y judiciales como la justicia federal, pero tenemos mucho para hacer antes que eso pase y me parece que este proyecto es un avance, así que en ese sentido manifiesto en representación del bloque UCR Evoluciones y Beneplácito por la unificación de estas iniciativas y que podamos acordar un texto para llevar al recinto y sancionarlo como ley en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, ¿algún otro diputado que quiera aportar al tema? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, creo que estamos entonces. Bueno, sumarme a las palabras del diputado Alperín en nombre del proyecto que presentara la diputada Inés Borbea, sumarme a las palabras del diputado Reyes, este proyecto lo hemos trabajado en conjunto, buscando consenso. Lucía Cámpora está pidiendo la palabra. Perfecto. Bueno, completo la idea, lo hemos trabajado juntos. Entendíamos que la búsqueda de personas funciona y funciona muy bien, también gracias a la videovigilancia que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Se trabaja en conjunto también con los alertas y el sistema nacional, pero entendíamos que había que mejorar esa herramienta, había que protocolizarlo y me parece que esta va a ser una muy buena ley que va a agilizar la búsqueda de personas con criterio normativo. Diputada Lucía Cámpora, adelante. Gracias, presidente. Muy, muy breve. No sabía que me podía desmutear, perdón. Estaba haciendo señas como una loca, pero a veces estamos silenciados. Bueno, gracias. Muy breve. Simplemente, bueno, por supuesto que nos parece un proyecto sobre un tema fundamental. Quería expresar muy brevemente que considerábamos por parte de nuestro bloque con las compañeras diputadas que necesitamos seguir estudiando el tema y consultas que entendemos que faltaría hacer, interlocuciones que necesitamos poder construir para analizarlo íntegramente. Así que, bueno, lo seguiremos discutiendo de cara a que finalmente se trate en la sesión. Gracias. Perfecto, diputada. Todos tienen el pre-dictamen, que en breve será dictamen. Obviamente, la vocación tanto de los autores del proyecto, Reyes y Borbea, de los distintos expedientes, como de los integrantes de esta comisión, es llegar al mejor texto de cara al recinto. Entendemos que hemos avanzado muchísimo y, bueno, respetamos esos días para que pueda ser analizado más exhaustivamente y esperamos contar con la adhesión de su bloque, diputado. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro diputado? Solo, presidente, para decir que tenemos tres horas desde la finalización para enviar la adhesión o no al despacho. En el caso de la comisión de presupuesto, es comisionpresupuesto.gob.ar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Lo mismo para los diputados miembros de la comisión de seguridad. Diputada Villafruela, en carácter de vicepresidenta, ¿quiere decir algo? No, no, gracias. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces pasamos a la firma, el predictamen que fue circularizado a todos los integrantes de la comisión. Les damos las gracias por haber participado de esta reunión y les pedimos a los miembros de la comisión de seguridad, nos muteamos cinco minutos, nos acomodamos, esperamos a que salgan de la sala el resto de los diputados y seguimos con el temario propio de la comisión de seguridad. Muchas gracias, presidente de la comisión de presupuesto, muchas gracias, Jimena Villafruela, vicepresidente de la comisión de justicia y a todos los integrantes de las tres comisiones por haber abordado este predictamen que esperamos cuente con la adhesión mayoritaria en el RECIN. Muchas gracias. Dos minutos nada más, y ya empezamos el temario de la comisión de seguridad. Dos minutos, les pedimos a todos. y ya empezamos el temario nos encontramos en la gran biblioteca del edificio de la legislatura que lleva el nombre de Esteban Echeverría. Es uno de los pocos espacios dentro del edificio que no retoma el estilo Luis XIV o el barroco francés, sino que aquí lo que se hace es una reinterpretación del estilo renacentista francés. Todo el salón está recubierto en madera de nogal italiano con excepción de la caja de la escalera por la que se accede aquí al segundo nivel que el interior está realizado en roble. La sala es la que contiene los libros pero además se compone de varios espacios de varios ambientes lo que vendría a ser la institución. La sala de lectura por detrás y continúa todo a lo largo mirando por la calle Perú a lo que son los salones del bibliotecario y depósito. El silorraso está compuesto de estas vigas realizadas también en nogal italiano y el resto recubierto en yeso sin dorado simplemente pintado. Miembros de la Comisión de Seguridad vamos a seguir con el temario volvemos a confirmar las asistencias quien les habla la vicepresidenta de la Comisión Claudia Neira la diputada Mercedes de las Casas el diputado Ariel Álvarez Palma la diputada María Luisa González Esteba Arena la diputada Victoria Montenegro la diputada me olvidé de alguien está presente también la diputada María Celeste Peña el diputado Guillermo Suárez bueno y si me olvidé de alguien me lo hace saber bueno vamos a dar lectura entonces al temario de la Comisión de Seguridad y quiero comentar antes de leer los expedientes que hemos estado conversando con la con la diputada Claudia Neira en carácter de vicepresidenta de la Comisión y entendemos que el último proyecto ¿sí? que tenía que ver con una con una declaración y una preocupación que tenemos por los presos en comisaría este y de alojar a las a las personas que se encuentran con con libertad este privada en comisarías entendemos que vamos a darnos un tiempo para poder estudiar bien cuál es la declaración de qué forma se canaliza esta preocupación y en ese sentido lo hemos conversado ya con con varios diputados vamos a retirarlo del temario ¿sí? para que podamos en todo caso abordarlo de mejor manera y también aprovechando la nueva composición que va a tener esta legislatura en breve para respetar también los distintos consensos que se vayan forjando en la materia no sé si alguien quiere hablar al respecto diputada Claudia Neira sí diputado Singolani bueno agradecer esta predisposición a que podamos dar una discusión más profunda de un tema que nos tenemos en la democracia que es el tema del servicio pretenciario del tratamiento de los presos y que es un tema que entendemos y que creo que hay una complejidad que requiere que lo podamos abordar con calma como creo que es necesario que abordemos los problemas que nos atraviesan muchas veces y sobre todo en materia de seguridad del mismo modo también no quería dejar pasar esta comisión también en mi carácter vicepresidenta manifestando que entiendo y así lo he subrayado en la sesión imprescindible que generemos un ámbito institucional en esta casa para discutir algo que ha quedado en evidencia después de lo que hemos visto en el caso de Lucas que es el funcionamiento cómo se han estructurado en las comisarías de prevención y que eso requiere un abordaje institucional con el compromiso de todas las fuerzas políticas yo soy una convencida de que la política de seguridad tiene que ser una política de Estado y que tenemos que construir las herramientas para que podamos tener un compromiso con la seguridad de los ciudadanos con la seguridad ciudadana y con construir una seguridad democrática y respetuosa de los derechos humanos con lo cual creo que también en ese sentido quiero también insistir por eso había presentado una declaración con la necesidad de que el año próximo se ponga en funcionamiento cosa que estos años no se ha hecho el Consejo de Seguridad que podamos tener esos ámbitos institucionales pluripartidarios que prevé la Constitución y que prevén nuestras normas que son los ámbitos que deberían estar en los momentos como este a la altura de las circunstancias para que podamos dar las discusiones y sobre todo más que las discusiones porque en definitiva acá creo que soluciones y de hacernos cargo de las falencias que han dejado en evidencia un sistema que ha sido construido a partir de una ley muy buena que es la Ley de Seguridad Pública pero que claramente hoy en su funcionamiento tiene problemas para abordar así que bueno en esa convicción señor presidente muchas gracias perfecto gracias diputada bueno vamos a vamos a pasar al temario entonces si les parece si están todos de acuerdo tenemos tres expedientes el primero el expediente 1491 es una resolución un pedido de informes de autoría de la diputada Naira de Matías Barrato Aveña de Lucía Cámpora del diputado Claudio Américo Ferreño de la diputada Victoria Montenegro y del diputado Zacalle Bartolomé Mitre al 2400 el siguiente expediente también es de resolución en 1598 del 2021 es también un pedido de informes de autoría de la diputada Naira diputado Barrato Aveña diputado Ferreño diputada María Rosa Muñoz diputado socias y diputada Laura Velasco y es un informe sobre seguridad del parque agronomía y el tercer expediente que es un expediente que hemos trabajado desde la comisión de seguridad con los distintos actores juntándonos con el con el director del instituto superior de seguridad y con el aporte sobre todo la diputada Victoria Montenegro y la diputada Claudia Neira y distintos actores tiene que ver con gestiones a fin de incorporar el accionar con perspectiva sobre la discapacidad y salud mental en la formación y capacitación de los efectivos de la fuerza de seguridad y de la ciudad la iniciativa tiene como autores a la diputada Montenegro al diputado Andrade al diputado Matías Barrato Aveña la diputada Biel y la diputada Cámpora Fernández Ofelia Claudio Ferreño la diputada Muñoz la diputada Neira la diputada Pocoy el diputado Santiago Roberto Leandro Santoro la diputada Cecilia Segura el diputado Valdés y la diputada Laura Velasco es una iniciativa de todos los diputados enunciados pero bueno se han abierto las instancias para poder trabajar y abordar este tema para que las fuerzas de seguridad en su formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública tengan talleres tengan herramientas para poder abordar estas situaciones tan especiales parece comenzamos con los pedidos de informes diputada Neila si señor presidente si le parece me refiero a los dos así lo hacemos un poco más breve en principio tenemos un pedido de informes que tiene que ver con un homicidio que se perpetró en la calle Bartolomé Mitre 1400 es una zona que también lo hemos señalado muy importante y nos preocupa particularmente es un tema que también hemos conversado en diferentes oportunidades también con el con el ministerio y bueno nos parece importante poder abordar esa esa cuestión y respecto del pedido de informes sobre la facultad de agronomía ustedes saben que hay una una cuestión que se ha suscitado sobre todo en la pandemia por el cierre al público que en los últimos tiempos ha tenido una apertura no total pero sí una apertura en determinados horarios pero que en ese momento nos suscitó la bueno la inquietud visitamos la zona y una de las cuestiones que surge es la cuestión que se encuentra que preocupa permanentemente también a la universidad que tiene que ver con que esa esa apertura al público obviamente tiene cuestiones relativas a la seguridad y nos parece importante saber cómo se está llevando adelante ese bueno esa función de la seguridad en la en el predio de la universidad de la facultad de agronomía de la universidad de buenos aires para también poder garantizar lo que los vecinos requieren que es la apertura y el disfrute de ese espacio que es un espacio valiosísimo para para los vecinos y las vecinas del barrio así que bueno agradezco el tratamiento de estos dos pedidos de informes y bueno presidente ¿sí? muchas gracias en relación a este último punto en relación a los anteriores adhiero en relación con quien han consultado de la universidad de buenos aires sobre este tema comparto la preocupación sobre la inseguridad dentro del predio de las pertenecientes a las facultades de agronomía y de veterinaria pero me veo en la obligación de señalar que es un territorio federal por lo tanto la seguridad dentro de ese espacio tiene que ser coordinada por parte de la universidad pública con el ministerio de seguridad de nación también no eximo a la que hace a este predio que plantea la diputada pero creo que tendría que ser extensivo a las autoridades federales para que la tarea sea conjunta para la mejora de la seguridad en el lugar justamente el pedido de informes lo que intenta es primero tener la información de cómo se está llevando adelante y justamente lo que nosotros hemos propuesto en otros proyectos que hemos presentado es que se constituya una mesa de trabajo porque entendemos que tiene una complejidad de hecho en el pedido de informes hay preguntas relativas al perímetro exterior que tienen la lógica de la policía de la ciudad y del perímetro de lo que es el interior de la facultad que tiene otra problemática en realidad lo que estamos es buscando primero las respuestas obviamente que luego el abordaje tendrá que ser un abordaje complejo y lo que nos parece diputado y sería interesante charlarlo más profundamente pero es que en realidad lo que tenemos que apuntar es que esto se pueda se pueda conformar en algún momento una mesa de trabajo porque obviamente que tiene una complejidad para la universidad y lo sabemos y es necesario poder garantizar también que los vecinos lo puedan disfrutar y esto hay que poder colaborar ¿no? como para que esto pueda hacerse perfecto ¿algún otro diputado por este mismo tema? ¿no? bueno entonces vamos a seguir con el siguiente con el siguiente expediente ya ya ahí está el expediente 1909 me voy a poner los anteojos ahí está pasamos entonces al al proyecto de autoría de la diputada Victoria Montenegro y demás diputados diputada sí buenas tardes muchas gracias señor presidente bueno agradecerle también el acompañamiento en este tiempo del trabajo para llegar a esta declaración y también compartirlo en su momento con los diputados y diputadas cuando sucedió el asesinato de Matías hace ya un año bueno compartimos esta esta situación también la preocupación bueno en el momento y qué hacíamos con con esa situación y de ahí surgió pensar en trabajar la necesidad de trabajar en este en esta declaración en este proyecto para que nuestros agentes de las fuerzas puedan tener la herramienta que de hecho cuando fuimos con la diputada Neira el diputado Singolani al instituto bueno claramente los diputados los perdón los agentes no tienen ninguna herramienta que les permite identificar en este caso la situación de Matías que era un joven con retraso madurativo y autismo que bueno fue víctima de la violencia institucional y de hecho si no me equivoco el día de ayer la justicia ya avanzó en imputar a esta gente de la policía de la ciudad por el procedimiento que llevó adelante pero bueno el objetivo de esta declaración es que nuestros agentes puedan tener las herramientas que necesitan para identificar los casos de salud mental para poder identificar estos casos que suceden y bueno que no terminan lamentablemente en hechos como el que le sucedió a Matías con Matías lamentablemente sin vida y un agente de la policía imputado en una causa por homicidio digo parece que es importante que podamos trabajar le agradezco presidente este tiempo y bueno lo que nos importa principalmente es poder constituir esa mesa de trabajo con el aporte que pueden hacernos las fuerzas federales y bueno las diferentes instituciones que estarían involucrándose en la formación que van a tener nuestros agentes en este sentido así que ya constituir esa mesa que nos permita también acompañar este proceso en la formación de nuestros agentes muchas gracias señor presidente gracias Vicky bueno en el mismo entendimiento nosotros vamos a firmar los tres dictámenes y hacer hincapié que el último dictamen tiene que ver con mejorar por supuesto el abordaje de los agentes de seguridad para situaciones de este tipo así que bueno me parece que están los tres expedientes ya abordados no sé si hay algún diputado que quiera expresarse diputado Álvarez Palma no no por el último expediente yo creo que como bien dijo la diputada propinante las dos diputadas propinantes me parece interesante este tipo de abordaje yo creo que a diferencia de otras policías de la de la Argentina y creo que el sistema en general esta esta policía que nosotros creamos es una policía donde obviamente prevalece esta situación donde los civiles comandan a la policía me parece que este tipo de acciones donde ponemos en la capacitación desde ese comando ese mando civil hacia la fuerza proponiendo este tipo de iniciativas me parece interesante por eso digo que nosotros tenemos que defender la policía de la Ciudad de Buenos Aires porque en este sentido es única es irrepetible nosotros no hay otra policía en la Argentina que no siga esta lógica digamos esta lógica es única y ojalá otras policías de la Argentina la copien digo no solo en la ley que es una ley integral sino también en el abordaje entonces me parece interesante un poco salió en la discusión en el último jueves en el recinto y creo que es importante que el sistema político entienda la importancia de esta política pública y entender que nosotros desde diferentes miradas todos estamos pensando que este es el mejor abordaje que hasta hasta ese lugar tendrían que ir las demás policías habría que hacer una reforma importante por ejemplo en la federal por eso me parece importante esta mirada así que nada obviamente vamos a desde el bloque de la revolución como fue en su momento la ley integral esto también lo vamos a acompañar obviamente perfecto gracias diputado y pide la palabra la diputada Neira antes como era trabajado de la gestión en el Ministerio de Justicia y Seguridad lo mismo el diputado Leandro Alperín la mirada que pusieron esta esta policía de cercanía que construimos esta ley de seguridad pública que por supuesto es perfectible pero que pero que es una es una ley que no tiene en otros distritos del país y me parece que por supuesto para también alejarnos de la conflictividad del discurso del recinto del último jueves pero no de los problemas que podamos detectar nosotros como como diputados acerca de la seguridad decir que tenemos una política pública en materia de justicia y de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que es única y que y que es saludable y que realmente en comparación con otras provincias y otros distritos del país tenemos tenemos resultados que que podemos mostrar y y eso nos nos enorgullece a todos bueno dicho esto la diputada Neira levanta levanta la mano y quiere opinar al respecto no diputado digo simplemente decir que para nosotros desde la mirada del bloque del frente de todos defender a la policía de la ciudad como también lo manifestó mi compañera Montenegro el otro día en el recinto nosotros claramente defendemos a la policía de la ciudad cuando señalamos las falencias las problemáticas y como en este caso denunciamos los casos de violencia institucional o cuando planteamos que hay funcionamientos como los de las brigadas que al permitir que se salga del control del control civil que establece nuestra excelente ley de seguridad o que se salga de la lógica de división que debe existir desde nuestra mirada y creo que la comparte la inmensa mayoría de los diputados entre lo que es la investigación y lo que es la prevención y confundir estas dos miradas digamos estas dos lógicas que deben tener una división clara porque de lo contrario lo que termina ocurriendo es que termina personal que debería estar investigando de civil haciendo prevención y eso es un escenario que es el que genera el marco para que ocurran hechos terriblemente desgraciados entonces digo esta es una discusión profunda me parece que hay que darla que hay que darla en los ámbitos institucionales que no se trata y en esto quiero ser clara digo me parece que yo no voy a entrar en la discusión de que policía es mejor que policía es peor me parece que esto es como como entrar poner un eje donde no hay que ponerlo porque nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y yo quiero trabajar para que tengamos la mejor policía en la ciudad de Buenos Aires y la mejor seguridad en la ciudad de Buenos Aires y ese es nuestro compromiso y trabajamos todos los días de esa manera cuando hacemos planteos firmes cuando denunciamos casos de violencia institucional cuando pedimos la reforma del sistema y cuando muchas veces como en el caso de lo que se está votando ahora hacemos propuestas que tienen que ver con mejorar la formación se va al instituto se trabaja se dialoga de esa manera se construye una seguridad me parece ese debe ser el clima en el que tenemos que trabajar y bueno en eso esa es la lógica con la que queremos aportar gracias diputada ¿algún diputado más? bueno entonces si les parece bien pasamos a la firma pidiendo la palabra a ver diputado diputado gracias presidente gracias diputada Naira muy breve simplemente para tener una mirada completa por supuesto apoyar el proyecto de la diputada al policía rondán que murió apuñalado en la avenida Figueroa Alcorta que los vecinos pidieron la colocación de una placa y fue apuñalado justamente por una persona con sus facultades mentales alteradas con lo cual es un ida y vuelta y es necesaria esta capacitación para evitar muertes de un lado y del otro o heridas o demás hechos los tristes de los dos lados gracias presidente gracias diputada por sus palabras y bueno hacer mención que tuvo su justo reconocimiento hubo dictamen también de esta comisión de seguridad y como tal la legislatura participó del reconocimiento que se le hizo a Roldán en la calle Libertado bueno gracias diputada perdón perdón diputado Sigolani y ahí también a lo que plantea la diputada Marilu la diputada Estevarena si justamente el objetivo de este de este proyecto tiene que ver con esto que lo que notamos es que muchas veces nuestros agentes no tienen las herramientas y además también la particularidad que se da en el marco de las consecuencias de esta pandemia todo lo que bueno lamentablemente vemos en materia de salud mental las consecuencias que vamos a pagar durante un tiempo importante lo que sucede muchas veces es por ejemplo este agente de la policía federal que claramente intentó acercarse y que si se quiere hizo todo bien y terminó con bueno con su vida lamentablemente consecuencia de la agresión de una persona con padecimientos mentales digo el objetivo tiene que ver con este con que quienes digamos son policías de la ciudad representan al estado tengan las herramientas para protegerse y también para poder proteger al otro por eso ese es el objetivo de este proyecto perfecto gracias diputada bueno solo decir que bueno ese es el espíritu ese es el espíritu y ese es el espíritu con el que estuvimos trabajando estos dos años yo la verdad que me pecan me quedan pocos pocos días como como diputado y como como presidente de esta comisión así que bueno saludar a todos los miembros lo vamos a extrañar diputado Simbolani muchas gracias diputada bueno saludarlos a todos en el encuentro en el desencuentro este creo que hemos creo que hemos trabajado bien creo que hemos que hemos lo hecho lo hemos hecho de la mejor manera posible cada uno con su estilo cada uno con su impronta cada uno con su espacio político con sus ideas pero entiendo que siempre fue desde el respeto que cada uno nos prodigamos entre todos así que bueno simplemente decirles eso éxitos también a los diputados que siguen con su mandato y bueno que puedan estar a la altura de las circunstancias de los nuevos desafíos muchas gracias gracias bueno gracias bueno esperamos entonces las firmas de los expedientes gracias gracias estamos por terminada la reunión muchas gracias 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 gracias